¡Perú! ¡Nuestra vida está en pie de lucha! Un plantón se realizó en el frontis del Ministerio de Salud para exigirse modifique el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable. ¡Reglamento sin parámetros dados no! ¡Reglamento sin parámetros dados no! El Colegio de Nutricionistas y ASPEC indicaron que la reglamentación permitirá que alimentos altos en azúcares, grasas saturadas y sodio no sean considerados como tal. En este nuevo reglamento lo que han hecho es cuadriplicar los parámetros para que los productos sean etiquetados como productos sanos cuando en realidad no son sanos. Y el riesgo es que el consumidor al no tener las advertencias alto en azúcares o alto en grasas en el etiquetado va a comprar confiadamente estos alimentos pensando en que no tienen cantidades excesivas y se va a equivocar. Si no le ha quedado claro se lo explicamos a continuación. Esta galleta tiene en grasa saturada 1.5 gramos y en azúcares 8 gramos pero por porción que es de 37 gramos y quiero saber si está dentro de los estándares tengo que pasarlo a 100 gramos y hacer una ecuación simple de 3. Y el resultado me da 4.05 gramos de grasas saturadas por cada 100 gramos. Según los parámetros de la OPS para que un alimento sea considerado alto en grasas saturadas debe superar el gramo y medio de este tipo de grasas por cada 100 gramos de producto. Esta galleta tiene más del doble. Sin embargo el reglamento de la ley de alimentación saludable permite hasta 6 gramos de grasa saturada por ello esta galleta no podrá ser considerada como alta en grasas. Los parámetros que se tenían que utilizar para la determinación de cuando un alimento es alto en azúcar, grasas o sal, los parámetros tenían que ser los parámetros de la OPS, tomar como referencia estos parámetros. Lo que ha pasado es que según la ministra de salud se han tomado como referencia parámetros pero parámetros de la experiencia chilena del 2014 que tomó parámetros más antiguos de la OPS. El excongresista Jaime Delgado, autor de la ley, indicó que el Congreso de la República puede tomar acciones al respecto. Le enmiende la plana a una ministra que no supo defender la salud de la gente. El Congreso puede modificar un decreto ley o puede modificar la misma ley. El Ministerio de Salud indicó que advertirá al consumidor sobre los alimentos que son altos en azúcares, grasas y sodio. Esto es importante porque en los últimos seis años la obesidad y el sobrepeso infantil se han incrementado en un 66%. ¿Qué significa que tengamos niños obesos? Que van a resultar siendo obesos toda su vida y esto es un costo para el Estado porque vamos a tener personas más enfermas. Los servicios de salud van a tener que gastar más en curar a las personas. Por eso es necesario invertir desde ahora. De eso es lo que se trata. Y una de las mejores maneras es a través de un reglamento de esta ley de alimentación saludable que vivió dormido durante muchísimo tiempo. Sin embargo, el Colegio de Nutricionistas no está de acuerdo. La licenciada Xavi Mauricio, decada nacional del Colegio de Nutricionistas del Perú, está aquí. Muchísimas gracias, licenciada. Cualquiera diría, bueno, pues, a nada mejor este reglamento. ¿Por qué no está bien este reglamento? Yo realmente quiero buscar una explicación como algo tan bonito como la ley de alimentación saludable que se dio con bombos y platillos y que nosotros creímos una esperanza y tuvimos tanta expectativa que por fin después de cuatro años tengamos un reglamento, termine siendo un fiasco, termine siendo una burla, termine siendo una tarea que enmendarle al gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de enfermedades, lo que acabas de decir, que nos van a causar grandes costos hospitalarios en el posterior. Estamos hablando de que hoy es el momento. ¿Qué le estamos dando a la población? Lo que estamos haciendo con este reglamento es disfrazando unos parámetros técnicos superiores a los que da la Organización Mundial de la Salud. Y que superan, no, en un número, porque aquí no es un número, no es que es 2.6 y le pusieron 2.7, es hasta cuatro veces más en algunos de los parámetros. Nuestra preocupación es que cuando se etiqueta el producto, el producto va a parecer como que está saludable, en sodio, en azúcar, en grasa saturada, cuando lo que realmente está pasando es que no es así. Acá tengo un ejemplo que te estaba mostrando. Sí, acá justamente está el cuadro de los parámetros, ¿no? Y todo esto se pone en función de 100 mililitros o 100 gramos, ¿no? Claro. Lo que la OMS señala, por ejemplo, en el caso de azúcar es 2.5 gramos por 100 mililitros, ¿no? Así es. Y lo que señala el decreto supremo es que en seis meses son 6 gramos y en 36 meses 5 gramos, es decir, el doble. El doble. Vamos a llegar en 36 meses. Pongamos en una galleta, ¿no? Azúcar 100 mililitros, en los parámetros de la OMS 2.5 gramos y lo que dice el reglamento es que es 6 y después bajará a 5. Y se quedará en el doble. Es más del doble. Ahora, la ministra ha dicho, bueno, estos estándares son aspiracionales. Por Dios, la salud no está llena de aspiraciones, la salud necesita efectividad. Nuestros niños se están engordando, nuestros niños se están heredando enfermedad y no podemos esperar que nos pongamos a experimentar. Y en base a un proyecto, sí es cierto, en Chile se está trabajando esto, pero está en su fase de implementación. Está en los cuatro años porque ellos tuvieron que ceder a la industria a los cuatro años. Pero ya hicieron la evaluación del primer año y en esta evaluación del primer año no han logrado disminuir la obesidad infantil. La obesidad infantil de 10 ha subido a 12%. Entonces, si ellos estaban experimentando, ¿por qué nosotros experimentar? ¿Por qué Chile adopta estos parámetros y no los de la Organización Mundial de la Salud? Porque la Organización Mundial de la Salud lo revisa el 18 de febrero del 2016 y ellos habían ya sacado su reglamento y su ley mucho antes, 2012, 2015. Ellos ahora refieren, ojalá nosotros hubiéramos tenido los parámetros de la Organización Mundial de la Salud para trabajar con ellos. Ahora, estos benditos parámetros de los que ahora hablamos que rigen o deberían regir a nivel mundial... ¿Por qué son el gol estándar? ...son de alguna manera criticados por el señor Dalí, representante de la Sociedad Nacional de Industria. Él ha dicho que los estándares se deberían basar en un estudio hecho solo en población peruana y no en una población mundial. ¿Usted qué dice respecto a eso? A ver, para realizar estos parámetros la Organización Mundial de la Salud realizó una serie de estudios. Esto no es de la noche a la mañana. Tiene la suficiente evidencia científica, como ayer lo ha referido el representante de OPS de Perú. Tiene la suficiente evidencia científica para que estos sean adoptados por toda la población. Por algo es la Organización Mundial de la Salud lo que está haciendo. O nosotros somos diferentes al mundo, somos extraterrestres, somos de otro mundo. Es decir, todas las personas en cualquier parte del planeta necesitan, o todos los niños necesitan los mismos nutrientes. Exacto. Y los nutrientes críticos son los mismos, sal, azúcar y grasa saturada. En este momento eso es lo que está teniendo la carga de nuestra enfermedad. Lo que está haciendo es que nuestros niños y nuestras personas se estén enfermando. Ahora, solamente para terminar con el tema de la Organización Mundial de la Salud. Ayer salió un comunicado, también lo dice el primer ministro Zavala, que la OMS felicita este reglamento. Pero ¿cómo? Si no está siguiendo sus estándares. Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud lo que está haciendo es felicitar. Finalmente tiene ese reglamento. Pero al momento que le preguntas si sus parámetros técnicos tienen evidencia científica, ellos han sido contundentes y han dicho, sí, tiene evidencia científica lo suficiente como para todos poderlos adoptar. Ahora, la Organización Mundial de la Salud no te puede imponer. Ellos no dicen, no, nosotros no podemos imponer. Pero las normas ahí están y están para cumplirlas en cada ciudad, siempre y cuando quieran tener un país saludable como es el que nosotros tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nosotros también estamos criticando es el plazo. Cuatro años, seis meses primero, 39 después, 120 días para hacer un manual. Se acabó el gobierno de ellos. Se acabó el gobierno y se lo dejan al siguiente y nosotros no hemos resuelto el problema que realmente se ha generado para hacer el reglamento. ¿Por qué hacemos el reglamento? Porque queremos combatir el sobrepeso y obesidad infantil. Pero con un reglamento como ese no vamos a hacer nada. Lo que ha argumentado la ministra justamente sobre el tema del plazo es que lo que se necesita es que culturalmente el usuario se vaya acostumbrando poco a poco a que tiene que ir comiendo saludable. ¿Se sustenta este argumento con lo que vemos en el decreto? Yo realmente a veces me sorprenden comentarios de esta naturaleza. Gradualmente, gradualmente vamos a morir. Eso es lo que estamos diciendo. Que tenemos que dar la oportunidad de gradualmente morir. Tenemos que dar cuatro años para que recién empiecen a implementar. ¿Qué es lo que ha pasado en Chile? Al primer año. Porque les han dado cuatro años para implementar el etiquetado. Y en el primer año solamente han llegado a etiquetar 48% de todos los productos. Cuando las personas ven en las góngolas, en los supermercados o en los mercados, alimentos que no estén etiquetados, ¿sabes cuál es la percepción de los chilenos? De que es saludable. Claro. Que es saludable. Entonces, ¿por qué tomamos una experiencia, si es cierto, es exitosa, les ha funcionado, todavía están en el primer año de implementación? Claro. Yo me ponía a preguntar en Twitter ayer, cuando un médico le dice, señora, usted tiene que bajar su consumo en sal, tiene que ser mañana mismo, no de aquí a cuatro años, ¿no? Es una cuestión de salud. Y lo mismo tienen que pensar los padres de familia cuando compran. Yo te lo voy a poner así, cuando el cáncer se instala en tu organismo, el cáncer te dice, no te preocupes, tienes cuatro años para cambiar tus hábitos y para ponerte a derecho. Y en esos cuatro años no me voy a, no voy a crecer, no voy a crecer como tú. Pero lo que tiene que quedar claro es que no estamos en contra de la industria alimentaria, sino que estamos a favor de que la industria alimentaria mejore sus estándares. Por supuesto. Completamente de acuerdo. Nosotros creemos en el libre mercado, nosotros creemos y no le estamos diciendo que te voy a quitar el trabajo porque la industria hoy está creando esas excusas. Le van a quitar trabajo a las personas, que están disminuyendo nuestra producción. No, señores de la industria, nosotros no estamos en contra de ustedes. Ustedes tienen que ser responsables y darle la información a la persona para que ellas puedan elegir. Si tu producto tiene más azúcar, dile, señora, su producto tiene más azúcar, usted tiene toda la libertad de decidir si lo come o no lo come. Exacto. Va a pasar lo mismo que con el cigarrillo, que les pusieron esas fotos de gente horrible con cáncer, pero igual la gente fuma. La gente que quiera comerse un bocadito, claro, igual se lo va a comer, pero va a saber exactamente qué es lo que contiene y lo va a hacer con conocimiento de causa. Así es. Bien. Definitivamente. Señora, muchísimas gracias por estar aquí. Queda claro también que esto es más allá del reglamento, no es más allá del etiquetado, tiene que ser una política nacional, transversal a todas las instituciones. Permíteme, por favor, agregar acerca de esa política nacional. Lo último que nosotros hemos enviado a la ministra de Salud es un proyecto de una dirección de nutrición. Si queremos imitar a Chile, Chile también tiene una dirección de nutrición, justamente para que dirija las políticas de alimentación y nutrición. Bien, muchísimas gracias, licenciada. Y el consejo que como mamá les puedo dar es que no premien a sus niños con comida, porque la comida no tiene que llenar las carencias afectivas tampoco.